Pequeños transportadores se encadenaron en la plazoleta del CAN, exigiendo que la administración municipal solucione cuanto antes la problemática de los buses y busetas de servicio público. La concejal Patricia Molina exigió a la alcaldía de Cali celeridad en sus gestiones para definir futuro de los pequeños transportadores. Miles de familias se quedan en la miseria absoluta, este gobierno de Rodrigo Guerrero no puede seguir siendo tan indolente y además que recuerde que las decisiones que él está tomando no son las de su empresa privada, son las decisiones de todos los caleños, donde nosotros simplemente él como servidor público se debe a los caleños, debe mejorar la calidad de vida y no empeorarla. Entonces yo le hago un llamado al alcalde que asuma ya sus funciones y que atienda esta problemática a los transportadores. La alcaldía de Cali no se pronunció al respecto.